hola bienvenidos a los diarios de gordon quiero hablar un par de minutos sobre un recurso para los estudiantes de español normalmente cindia y yo no hacemos promociones de otros productos porque porque estamos muy ocupados en lo nuestro y no realmente no tenemos tiempo para empezar a hacer eso podríamos ganar mucho dinero promoviendo otros productos pero no es necesario no no me interesa pero un chico que se llama eldon él me ha pedido ayuda me ha pedido que que hable de su producto y solamente voy a hablar de su producto lo he visto y me parece interesante y cuando digo interesante estoy diciendo que es algo un poco diferente es algo que no es lo común y es se llama gritty spanish vale que es pues es es son audios y también vídeos no sé pero son audios de cada audio tiene una transcripción y una traducción y es de un español de la calle un español coloquial y entonces no es como no es lo que no es lo que encontrarías en en un un como una página oficial es más como español de el español que vas a escuchar en la calle pero los la gente que habla en en los los audios es de varios países todos son son de varios países creo que hay un chico que habla que es de españa y la el resto de o américa central o de américa del sur el curso cuesta 40 más o menos 45 dólares vale hay muchos episodios muchos audios y obviamente muchas transcripciones y eso si si te interesa pues allí está entonces he hecho mi parte te he ayudado eldon con tu cosa vale bueno yo no puedo hablar de la calidad de he escuchado un audio sobre el bar y soy solamente eso entonces vosotros tenéis que decir y tenéis que mirarlo bien y si es algo que que os interesa pues muy bien y si no no pasa nada yo no tengo nada lo hago esto sin ánimo de lucro vale entonces y pongo la información aquí en los comentarios el enlace entonces hasta luego chicos